querés un desayuno con todo el gusto y sin azúcar sin harina de chocolate una cookie gigante hecha en sartén queda riquísima y da un montón de saciedad empezamos con un huevo y ahí vamos a agregar dos cucharadas de salvado de avena una cucharada de cacao amargo y una cucharada de coco coco rallado y en lugar de poner polvo de hornear vamos a poner un cuarto de cucharadita de bicarbonato edulcorante a gusto mezclamos todo muy bien preparamos el sartén en donde lo vamos a cocinar que lo tenemos que enmantecar o en aceitar y en lo posible que sea una que no pegue mucho cuando ya tenemos todo listo le agregamos una cucharada de limón porque lo último porque el limón hace reaccionar al bicarbonato y eso hace las burbujitas en nuestra mezcla y ahora sí sin tardar mucho lo vamos a poner en nuestro sartén y vamos a bajar el fuego a mínimo bien mínimo o corona y vamos a tapar nuestra cookie gigante y por encima yo le puse granola si vos no tenés granola le podés poner avena le podés poner nueces le podés poner cereales algún tipo de cereal para que se seque más rápido y para que quede más lindo y así lo vamos a cocinar tapado a fuego muy bajito hasta que la parte de arriba esté seca arriba le puse granola casera y germen de trigo lo damos vuelta solo un minutito para que se cocine bien del otro lado y ya está listo nuestra cookie gigante nuestro desayuno sin azúcar sin harina y con toda la fibra y ahora o la comemos así o por encima le ponemos lo que nos guste más queso blanco alguna fruta le puse una pisales y ya está listo para disfrutar me quedó la mitad porque realmente es muy saciante así que la aproveché para después comérmela de postre a mediodía no sabes lo rico que queda no sabes lo rico que queda